El gobierno de Jalisco trabaja en más unidades hospitalarias, además del recién entregado nosocomio de arandas y dichos centros de atención médica están ya a un 82%. Porque Jalisco decidió no entrar al modelo del Insabi. Jalisco decidió mantener su rectoría en el sector salud y decidió emprender otro camino. Y al final de cuentas, el reto era, en un modelo pensado distinto a la lógica con la que operaba el modelo federal, cómo íbamos a lograr encontrar la coordinación necesaria para no chocar, sino para sumar esfuerzos. Y tengo que decir el día de hoy que además de esa voluntad del presidente, Sué Robledo ha sido una pieza central para que eso pueda funcionar. Porque han sabido respetar esa decisión. Y lo digo porque no fue fácil. Fíjense, la decisión de no entrar al Insabi la tomamos antes de que iniciara la pandemia. No teníamos ni idea de lo que se nos iba a venir encima. Y supimos resistir. Y supimos construir desde Jalisco una agenda de trabajo que nos permitió cuidar la salud y la vida de los jaliscienses. Están en proceso de construcción el Hospital Civil de Oriente en Tonalá y el Instituto Regional de Cancerología, el piso 7 y 8 del Hospital Civil para Atención de Cáncer Infantil, así como hospitales que serán entregados este año como el de Jilotlán de los Dolores, el de Tequila y Tapalpa, entre otros. La presente administración concluirá con la acreditación del 95% de los centros de salud en el Estado. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.